Oye, Lale, ayer tampoco probaste bocado. ¿Qué? ¿No piensas comer nada? No, no tengo ganas de comer. Lale, ya te sientes muy triste. Si no comes nada, te sentirás peor. Tía, me siento muy mal. No saben cuánto. Y también por mi hermana. Y bueno, la verdad, tengo mucho miedo de que al bebé le ocurra algo a causa de honor. No, no te preocupes por eso. No le pasará nada al bebé. Tranquilízate. Además, esta no es la primera falla de Kurtulose. Fue la gota que derramó el vaso de todas las cosas que me ha hecho Lale. Mira nada más lo que críe. Un par de mujeres que se la pasan sufriendo por hombres ingratos. Dejen de hacerlo. Y vamos a desayunar. Anda, come algo, hija. Tienes que comer. Rápido. Dejen de pensar en eso. Tu madre tiene razón. Come, Nilufer. Tienes que comer algo. Anda. Tomé una decisión. Al menos es una decisión una decisión temporal. Decidí que iré por Emir y por mis cosas para regresar aquí. Está bien, pero primero el desayuno. No cambies de tema, ¿sí? Desayuna. Come, hija. Todas van a desayunar. Deben obedecer a su madre. Desayunamos y te acompaño. No, madre. Iré sola. Si vas sola a esa casa, te encontrarás con Onur. Estarás obligada a hablar con él. No, no hay problema. No soy una niña, madre. No tengo miedo de confrontarlo. Él puede decir lo que quiera. Y sé muy bien cómo defenderme. Bueno, desayunen. Rápido, su madre se los ordena. Rápido, coman. Rápido. Energis, ¿puedes abrir la florería? Me duele la cabeza. Mamá, ¿y qué le digo a papá? Tu papá. Hija, con tus hermanas así. No pienso en él. Puede ser. No te preocupes. Voy a ir en un rato a ver a tu padre. ¿Está bien? Está bien. Vamos, yo te acompaño. No te preocupes. Hola, Lale. Podemos hablar un poco. Por lo menos déjame explicarte. Está bien, te escucho. Quiero que me des la oportunidad y escuches para que así tú misma puedas tomar una decisión. ¿Está bien? Está bien, Honor. Ya te dije que sí, te escucho. ¿En serio? Así es, Honor. Bueno, entonces, ¿podemos sentarnos un momento para hablar mejor? Honor, solamente habla. Lale, en primer lugar, quiero que sepas que hasta hace unas semanas no sabía que tenía una hija. No lo sabía. Iba a tu cumpleaños, acababa de salir del trabajo y cuando la niña apareció, sin siquiera esperarlo, fue cuando me dijo papá. Sin embargo, no te molestaste en decírmelo. Se lo dijiste a todos, menos a mí. Traté de decírtelo muchas veces. Pero no lo hiciste. Porque no pude. Se lo dijiste a tus padres, ya lo sabían. Los presentaste muy bien como para ir al cumpleaños de la niña. Mi cuñado Kurtulus también lo sabía, de hecho te protegía. Pasaron los días y aún así no me dijiste ni una sola palabra. Lale, piensas que no quería decirte, pero es que no pude hacerlo. Además, la aparición de tu padre solo complicó las cosas. Y justo cuando todo se estaba calmando, tu padre se enfermó y aparte lo de Nilufer, y no quería molestarte más. Por eso no pude hallar el momento para decírtelo. Me parece bien. Me da mucho gusto que hayas pensado en mí, Honor. Pudiste decirme la verdad. Hubiera sido mucho menos doloroso, Honor. Lale de verdad no quería que te alteraras. pero fui al cumpleaños de tu hija. La conocí. La vi soplar las velas. La vi cuando te abrazó y cuando te dijo papá. Todos estaban ahí. Todos estaban enterados. Todos, Honor. Menos tu esposa. Siento que te hayas enterado de esta manera. Lale, está bien. Tienes toda la razón, pero no te vayas, por favor. Esta es nuestra casa, es nuestro hogar. Esta no es nuestra casa. Honor, eso ya no existe. Porque a partir de este momento, lo único real es mi hijo y yo. Al final resultaste ser igual que mi padre. No me digas eso. Lale. 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 Quédate. Por favor. T upgrade. T governance. No me digas. 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 Oh no. ¿Qué pasa, cuñado? Bien. No, no me despertaste. La verdad, no he podido descansar. Pues, ¿qué te digo? Sigo intentando. Aunque no me contesta ninguna de mis llamadas, no pude explicarle nada. Me siento mal. ¿Y tú? Pues yo también me siento muy mal. Anoche se juntaron todas y después de que se enteraron de que ya sabía esto, me echaron a patadas de la casa. Ni siquiera me dejaron hablar. ¿De verdad? Kurtulú, me da mucha pena. Perdón por hacerte pasar por todo esto. No, cuñado, no es tu culpa. Tienen razón. No solo fue por esto. Es por todas las cosas que he hecho. Por eso no tuvieron ni un remordimiento. Por suerte, el señor Jilirín me ha estado ayudando en todo esto. Bueno, eso me da gusto. Salúdalo de mi parte y avísame cualquier cosa. No te preocupes, cuñado. Yo te aviso. Hasta luego. Cuídate. No la abras, no, no la abras y la cortina se mueve. Son Gull sabe lo que hacemos. Creo que exagera. Dudo mucho que se dé cuenta. Eso crees tú, pero siempre se da cuenta de todo. Somos unos idiotas, echamos a perder todo. Ya no digas nada, su hija. Kurtulú, mira, hijo, es que si ya sabías el secreto de Onur y no habías dicho nada, ¿por qué dejaste que se enteraran que sabías? Pues no sé, suegro, solo hablé sin pensar. Fui a ver a Son Gull para explicarle la situación y pensé, no es mi asunto, fue la decisión de mi hija, porque es serio, pero no pude, no me dejaba hablar, casi me echa de la casa. Pues tienes mucha suerte porque a mí sí me echaron. Me echaron. Esta vez fue decisión de todas echarme de la casa. Mi familia se está desmoronando, por favor, ayúdame, suegro. Ni Lufer no me quiere ver, me lo dijo tres veces, en serio. Suegro, creo que estoy viendo algo. ¿Es Son Gull? No, no es ella, creo que es Ni Lufer. Ay, no, creo que está llorando. Hijo, ¿cómo puede saber que está llorando si está detrás de una cortina? Te lo juro, es como leer la fortuna en el café. Mira, Cthulhu, esas mujeres son capaces de levantar el muro de Berlín. ¿Hablas en serio? Claro, acuérdate cuando esté excavando el túnel. Buenos días, ¿tiene servicio, señor? Ah, ah, no, señorita, no ha llegado nuestro personal todavía. Está bien. En realidad, no sé si el personal vaya a llegar. No, Cthulhu, no, Cthulhu, lo arruinaste de nuevo, lo hiciste como solo tú lo sabes hacer. ¿Qué es lo que pasa, querido socio? Desde hace tiempo veo que estás muy angustiado y también triste. No me gusta, una sociedad necesita ánimo. ¿Qué pasa? Nunu me sacó de casa. Ah, 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 ¿por qué hizo eso? No puede ser, por favor, cuéntame todo. Te juro que yo puedo escucharte. Un problema, una solución. Vamos. Fue porque yo sabía sobre la existencia de la hija de Onur. Ahora Lale también lo dejó. Ah, ah, ¿se fue de la casa? Pero, ¿cómo? No puedo creerlo. Vaya, ¿cómo? Es demasiada mala suerte, es tan triste. ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Fui a la casa de papá Yildirim. ¿Fuiste con Yildirim? Diría que fueras con tu cuñado, pero no puedes porque tu cuñado no está en la mejor situación frente a los ojos de tu familia. La felicidad de tu cuñado está atascada debajo de un sofá. No sé de qué te lamentas, Herol. No entiendo. Además, mi cabeza está hecha un verdadero caos. Amigo, vete y prepara carne molida o no sé, puedes hacer ensalada de frijol porque yo no puedo hacerlo. No logro concentrarme. Bueno, está bien, cálmate. Tú no trabajes hoy, ¡lo haré yo! Ah, ya déjame. Está bien, cuñado, dinos qué tienes que decir. Creo que no tiene caso hablar entre nosotros. Nuestro entrenamiento se acabó. Solo baja tu guardia. Deja a tu corazón, que él te guíe. Él sabe qué debo hacer. Eso es, eso es. Escucha, cuñado, no haces esto solo por ti, lo vas a hacer por todos. Nuestros destinos dependen de ti. Por ustedes. ¿Crees que Lale te va a perdonar? Lo hará. Nilufer va a perdonar a Cortulós y Zongul me va a perdonar a mí. Por eso no tenemos ninguna otra opción. Mira, mantén muy lejos a Zongul de los oídos de nuestra Lale. Ten mucho cuidado con ella. También aleja a Nilufer porque su fuerza se multiplica diez veces cuando se enoja. Onur, pide que te escuche. Eso pienso hacer, papá. Escúchame, los ojos son la ventana al corazón. La ventana. Mantén contacto visual con ella. No lo pierdas. Nunca. Mira, tú no eres el único culpable en esta historia. Tengo que recuperar a mi Nunu, así que no te rindas. Sí, pero no tienes que gritar tanto. Perdóneme, suegro. Yo quería motivarlo. Está bien, perdón. Ahora mira. Mira, Onur. Aquí está. Sí, dale un poco más de agua. ¿Me escuchas bien? La Lale sigue enamorada de ti. Ella... Como loca. Sí, aún te adora. Aunque te grite. Mira, mi hija te sigue amando. Así que tú solo siga tu corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón. ¿Tú sigues amándola, cuñado? Claro que la amo. ¿Y cuánto la amas? Demasiado. Eso es, Onur. Dile una vez más. Yo amo mucho a Lale. ¡Otra vez! Amo mucho a Lale. Espera, ¿qué le vas a decir de Emir? Emir es mi hijo y lo quiero ver cuando yo quiera. ¡Ahora levántate, campeón! Vamos, Onur. Vamos a ganar. ¡No te vayas! ¡Eso es! ¡Vamos, Instán! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué pusieron nueces? No soy ardilla. ¡Eso! ¡A ganar! Ay, Kurtuluz, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos mandando a pedir perdón a una pelea de box. Déjeme decirle que no es nada malo. Box sea como todo un profesional. Ay, de tanto nervio no probé la botana. Dame nueces. Yo también. ¡Lale! 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 ¡Puede salir un momento, por favor! ¡Lale! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás gritando? ¿Qué te pasa? Estoy loco. Sin ti soy un desastre. Geçmişi sorma, yine zora koyma, beni bugünüm desen. Her yarım aşktan, hadi en baştan, beni bütünüm desen. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. ¿Cómo te atreves a venir hasta mi casa? Vete de aquí. No me voy a ir si no es con mi familia. ¿De verdad? ¿Ya decidiste cuál de las dos familias prefieres? Lale, no digas eso. Mi única familia son Emir y tú. Ustedes son mi universo, ¿lo sabes o no? ¿De verdad? Eres muy parecido a mi padre. Me engañaste. Lo que hice no fue un engaño. Y no lo haré en el futuro, eso también lo sabes. No lo sé, Honor. Debería seguir viviendo en la casa de mi padre. Hacen muy buena pareja, hasta pueden ayudarse. Comparte tácticas con mi padre. Lale, ¿por qué no crees lo que te digo? Eso pasó antes de conocerte. Me acabo de enterar de la verdad. ¿Pero no sabías cuánto te amaba tu esposa? ¿O cuánto confiaba en ti? ¿Que mi piel se erizaba cada vez que te veía? Pero arruinaste todo. Nos destruiste. Entonces déjame remediarlo. No hay nada que remediar. Con lo que hiciste, no te perdonaré. ¿Qué vas a remediar? Espera, espera un minuto. ¿Por qué se destruyó tan pronto? No entiendo. Esto es por tu culpa. Tú llegaste y nos destruiste a todos. Oiga, suegra. ¿Vamos a dejar que algo tan pequeño destruya nuestra hermosa familia? Escuche bien. ¿Dijiste algo tan pequeño? ¿Qué hombre tan insensible? ¿Entonces para ti es algo pequeño? Kurtulú tiene razón. ¿Cómo que pequeño? Es muy grande. Él tiene una hija. Sí, suegra. Eso lo entendemos. No debería preocuparse. Nosotros tenemos a Emir. Kurtulú tiene razón. Emir es el hijo de Onur. No lo es, señor. El hijo es de Lale y mi nieto. No es nada de Onur. Pero es mi nieto. Lo sostuve en mis brazos. Y si no lo veo, siento que algo me falta porque no soporto estar sin verlo. Me duele mucho. Ah, y ahora vas a insistirme. Mentiroso. Traidor. Olvídense de salvar este matrimonio, ¿entienden? Son unos farsantes. ¿Qué pasó con los tres stents que se supone que te habían puesto en el corazón? ¿Eh? Oiga, suegro, creo que olvidamos ese pequeño detalle. Eh, sí, sí, acepto que exageramos un poco lo de mi corazón, pero es tu culpa. Escucharon, dice que es mi culpa. ¿Y dinos por qué? No sabía qué hacer para estar cerca de ti. Me obligaste a inventar. ¿Te obligué? Te alejaste 25 años. ¿Por qué sentiste que necesitabas inventar una historia? Siempre estuvimos a tu lado, papá. Mergis, mi niña, al menos tú... Al menos yo te creí. Soy muy ingenua. Yo te quería más que ellas. Por eso no debiste mentirme, papá. ¿Sabes lo mucho que lloré por ti? Creí que por fin había encontrado un padre. Le pedí al cielo que no te alejara de mí. Recuperé a mi padre y lo perdí tres días después. No nos haces bien, papá. Nos haces daño. Tranquila, hermana. Mamá tiene razón. No eres un hombre bueno. Déjanos vivir felices en nuestro pequeño mundo. Pero por favor, ya no nos lastimes. Bravo, bravo. Fuera. Entonces todos ustedes vuelvan de donde vinieron. ¡Vamos! ¡Largo! Adiós. ¡Lale! Amigos, fuimos noqueados. Bueno, entonces, vamos tú también. Lo que no entiendo es que justo cuando la había logrado convencer, interrumpieron justo en la meta. Se meten en el camino y me desviaron el balón de la portería. ¿Cómo se les ocurre? Hay un ligero problema. Nuestra formación está mal. Yo iba a atacar, dar un par de patadas y luego mi cuñado iba a entrar al juego. Songul no tiene que estar ahí, porque ninguno de nosotros la va a poder pasar. Yo estaba esperando en la defensa. Iba a patear el balón hacia el centro, así, up, hacia Anur. Eso iba a ser. Pero no hubo pase, ni mandó ningún centro. Y no sonó el silbato para un penal. ¿Qué vamos a hacer? Ay, este amor no va a funcionar con estos árbitros perdidos. Es cierto, van a arruinar la temporada. Papá, pero además, ¿cómo iba a convencer a mi suegra? Yo solo. No pasaste la bola, tenías que pasarla. Yo iba por la ofensiva y tú jugaste solo. Oigan, escuchen al capitán. En ese momento yo estaba vigilando a Nilufer, que podía hacer al respecto. ¿La estabas vigilando? ¿Pero qué estás diciendo? Estaba buscando una gran oportunidad para recitar poesía a mi amada Songul. Pero si alguien está molesto de nosotros, soy yo. Era mi gran momento. Necesito convencer a Lale. ¿Van a ayudarme o no? Bueno, sí, pero, cuñado, desde donde yo lo veo, también soy víctima. Y yo también. Sus familias están fracturadas y nosotros seguimos discutiendo sin razón. Ya volvieron esta junta en una gran tragedia. Está bien, ya decidí. Y a partir de hoy, yo mando. Está bien, ¿qué tiene en mente? Está bien, ya decidí. Sí, me asustaste. No tengas miedo. ¿Qué están haciendo? Solamente sentados, no hacen otra cosa. Ay, yo no puedo dormir, hermana. No sé por qué no puedo dejar de pensar en Kurt Urbos. Ay, pero no me mires así. Es que estaba muy enojada. No es por otra cosa, Lale. Oye, hermana. Mira, solo míralos. ¿Ya los viste? ¿En qué momento se volvieron los mejores amigos? Mira cómo están hablando a estas horas. Ah, no sé. Es extraño, hermana. Las dos nos peleamos con nuestros esposos y ahora están en casa de mi padre. Esas luces. Ay, mamá. Ay, las asusté. Perdón, perdón. Ninguna novedad. Qué horror, miren eso. Volvió a mis adorados yernos. ¿Y cuál es que él? ¿Adorados? ¿Curtulús también lo es, mamá? Cortulús es muy ingenuo. El pobre se deja influenciar. ¿Qué están haciendo? Ay, mi hermana. ¿Qué es lo que estáis gritando? Todo el tiempo. Quiero que me digan por qué se reunieron frente a la ventana a medianoche. Ya nos íbamos a dormir. Así es, no teníamos sueño. Entonces pensamos que el enemigo nunca duerme y, bueno, decidimos inspeccionar. Lo cual, lo cual es bueno porque están despiertos. No están dormidos. O ustedes están espiando a sus esposos. Yo no tengo esposo. No te confundas. Los hombres mintieron. No entiendo por qué están aquí mirando hacia su ventana con ojitos de amor. Vamos, levántense ya. O voy a prender las luces y las voy a delatar con esos tontos. Bueno, yo ya me iba a descansar. Ajá, y yo solo iba a tomar agua. Adiós. Hasta mañana, mamá. Descansa, hija. Además, yo solo vine a cuidar a mis hijas.